No puede ser que sea nuestro último beso No puede ser que todo termine aquí No puede ser que a mí me esté pasando esto No entiendo bien por qué tuviste que partir Pero te buscaré donde quiera que vayas Por ti yo lucharé, seguro que sí Yo no me rendiré, no importa lo que hagas Yo no me cansaré hasta llegar a ti Pero te buscaré donde quiera que vayas Por ti yo lucharé, seguro que sí Yo no me rendiré, no importa lo que hagas Yo no me cansaré hasta llegar a ti No voy a descansar hasta recuperarte Te quiero llevar a un lugar aparte Donde nadie de mí pueda separarte Donde todo lo que quieras pueda darte Dejarte llevar mientras te toco Solo tú y yo, poquito a poco A la deriva por la vida como locos Sé que suena imposible Pero te buscaré donde quiera que vayas Por ti yo lucharé, seguro que sí Yo no me rendiré, no importa lo que hagas Yo no me cansaré hasta llegar a ti Hoy me dices que te vas, que te doy un último beso, que no más Y por eso te confieso que no sé por qué me está pasando esto Solo sé que perderte no estoy dispuesto No sé si quieres o no No sé si aquí se acabó Pero te buscaré donde quiera que vayas Por ti yo lucharé, seguro que sí Yo no me rendiré, no importa lo que hagas Yo no me cansaré hasta llegar a ti Resistencia Square House No sé si quieres